Segundo día de la novena a María Auxiliadora Ayúdeme a abrazar la cruz de cada día en descuento de mis pecados Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Oración preparatoria O Auxiliadora, vengo a apostarme humildemente a tus plantas Para tributarte mi homenaje de amor y gratitud Indigno soy de recibir nuevos favores de tu mano amorosísima Pues no he correspondido a las innumerables gracias que me has dispensado a cada paso Olvidando mi ingratitud y no pensando más que en tu amor y benignidad Vengo a implorar nuevamente tus auxilios Concédeme la gracia que deseo Si no es contraria a la voluntad de Dios, no me desampares, Madre mía Robustece mi voluntad para que no me aparte del verdadero camino de la virtud Ilumine mi entendimiento para que comprenda cuánto me amas Y santifícame para que logre mediante tu valiosísimo socorro Alabarte por toda la eternidad, así sea Oración para pedir la paciencia Oh Dulcísima María Auxiliadora Que por nuestra salvación sufriste al pie de la cruz angustias mortales Concédeme la gracia que te pido Y dígnate hablar a mi alma el lenguaje del amor y del sacrificio Ya lo ves Oh Madre, por pequeño que sea todo trabajo me espanta La más leve aflicción me fastidia Y casi me resisto a persuadirme de que la paciencia nos es a todo necesaria Y de que solo por el camino a la tribulación se va al paraíso Ah querida Madre mía, infunde en mi alma una viva compasión por tus dolores Y ayúdame a abrazar voluntariamente la cruz de cada día En descuento a mis pecados Y para merecer el reino de los santos Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos debes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración final Dios te salve Reina y Madre De misericordia y auxilio de los cristianos Pobre hijo de Eva A quien me dirigiré en este valle de llantos Y no a ti que eres viva de usura y esperanza nuestra A ti se eleva mi grito A ti clamamos A tus pies deposito el peso de mis afanes A ti suspiramos Eva pues Señora Manifiestate como lo fuiste siempre Poderosa abogada Inclina tus oídos maternales sobre mí Que te amo tanto Oh Madre Hoy más que nunca necesito de tu misericordia y de tu santo auxilio Ah vuelve hacia mí esos ojos tan misericordiosos y quedaré contento Es verdad yo soy culpable pero tú eres santa Oh Clemente yo soy ingrato pero tú eres buena Oh Piadosa yo soy reverde pero tú eres dulce Oh Dulce Virgen María no mires mis culpas y pecados y acuérdate solo de tu bondad Muéstrame que eres madre Y yo me abandono y entrego a ti Como un niño se abandona confiado en los brazos de su madre María auxilio de los cristianos Ruega por nosotros que recurrimos a ti En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén